Amigos, nosotros continuamos aquí en Café Caliente, ya conectados en nuestro cibercafé para invitarles a ustedes a que se conecten con nosotros a través de nuestras páginas. Nos encuentran como Café Caliente en Facebook y también en Instagram, arroba Café Caliente HN y escribir o mandar los mensajes de texto al 3182-3948. Vamos a hablar en nuestro tema del día de el amigo secreto, el famoso Cuchumbo y sus sorpresas familiares, y las sorpresas. Así que como ustedes en esta temporada realizan en la oficina, en su casa, entre amigos, entre compañeros y todo lo que se convierte este juego del amigo secreto, vamos a invitarles a ustedes a que, ¿cómo le ayuda a usted en esto de los Cuchumbos? Bueno, yo tengo unas buenas experiencias como malas experiencias. Entonces, la pregunta del día para que usted mande los mensajes a nuestro número de WhatsApp, 3182-3948, dice así. ¿Le ha gustado el regalo cuando ha participado en los Cuchumbos? ¿Qué experiencias ha tenido en este momento? Empiece a marcar, empieza a mandar el mensajito de texto, a conectarse con nosotros a través del Facebook, del Instagram, porque vamos a estar comentando a lo largo de este programa con todos ustedes este tema tan importante que se acerca la temporada navideña, ya la noche buena, y empiezan ustedes a comprar el regalito o a dudar en qué regalo o quién me salió de amigo secreto, a quién le salí yo como amigo secreto. Entonces, este juego es muy divertido en esta semana y en esta temporada navideña. Por lo tanto, mientras tanto, vamos a ver qué dice la gente a través de este tema. Veamos. Bueno, algunas veces sí he tenido algunas experiencias no muy satisfactorias, pero lo importante es la intención en este caso, ¿verdad? Yo creo que ni he participado en Cuchumbos, así que no creo que no he tenido esa sorpresa. Pues la verdad sí, sí, sí he participado. Este año mi familia planea participar en un Cuchumbo y bueno, a ver si me da una buena sorpresa. ¿A usted cómo le ha ido en eso de los Cuchumbos o del amigo secreto? Bueno, así que vamos a comentar, vamos a invitarlo a ustedes a que participe con nosotros, a que mande ya los mensajitos, a que ya se conecte con nosotros. Todos los días estamos invitándoles porque Café Caliente es uno de los programas de las mañanas que usted siempre se levanta a verlo, a disfrutarlo, a pasarla muy bien, a saber todo el entretenimiento de la cocina que tiene Analu. Y bueno, en este momento usted puede mandar los mensajitos. Conéctese con nosotros, Café Caliente en Facebook, arroba Café Caliente HN. Y también nuestro número de WhatsApp, escríbanos, 31 82 39 48. Sus experiencias, vamos a vivirlas con ustedes el día de hoy. Vamos con Ana Torres, ¿qué nos tienes el día de hoy, Ana?